Gracias. Vamos a ir descubriéndolo a lo largo de esta entrevista. Bacarán gira una trilogía, se trata de una trilogía, pero cada libro es independiente, ¿no? ¿Se puede leer por separado? Sí, se puede leer por separado, pero sí que tiene un arco narrativo común. Un arco narrativo y un protagonista, Julio Cabria. ¿Continuará vivo después de esto? Bueno, yo espero que sí. Nunca se sabe en el centro de Madrid lo que puede pasar.